Se nos ha revelado un poco sobre los motivos por los cuales el archipiélago está invadiendo las aguas territoriales de Fredonia. Vemos entonces que hay una escasez alimentaria en la zona del archipiélago de Dragón de Nueve Cabezas. Hay una leyenda que hace alusión a esto, así que sin duda alguna acontecimientos o sucesos terribles van a tener lugar dentro de muy poco tiempo en este sector. ¿Qué será lo que sucederá y qué hará nuestro protagonista cuando se entere de esta noticia? Pues ahora una de las princesas que forma parte de lo que viene siendo esta isla, el rey de esta isla, ha decidido ir a Fredonia a comentar todos los sucesos que están teniendo lugar. Porque el problema acá ha sido más que todo la necedad del padre de la joven, el rey del archipiélago de Dragón de Nueve Cabezas, que hasta ahora no ha tomado cartas en el asunto en explicar la situación por la cual ellos están realizando esta invasión a las aguas territoriales de Fredonia. Y es lógico por parte de Soma luchar en contra de las personas que básicamente están pescando dentro de su zona. No solamente eso, sino que realmente esto está afectando a los pescadores que forman parte de Fredonia. Incluso pudimos ver que hay intervenciones armadas por parte del archipiélago del Dragón de Nueve Cabezas que están atacando a los pescadores, o mejor dicho, defendiendo a los pescadores de ellos, para evitar que los pescadores de Fredonia, muchos pescadores acá, lancen un ataque en contra de estos invasores. Entonces, básicamente acá ha habido una situación de preguerra, por así decirle, de cierta forma. Si hay otro tema, ustedes no lo pueden saber a través de la caja de comentarios. Pero es una situación que ha llevado a este conflicto. Ahora, con la salida a la luz de esta noticia, que bueno, que todavía nuestro protagonista no la sabe, pero que próximamente en los capítulos que vienen vamos a verlo, veremos entonces qué cartas en el asunto tomará Soma sobre respecto a esto. O quizás Soma ya sabe sobre toda esta situación. Pues recordemos que realmente él había enviado a los gatos negros a hacer investigaciones allá. Más sin embargo, no sé, no recuerdo en este momento cómo había terminado ese sentencio. Es algo que descubriremos en los siguientes capítulos. Así que, mis amigos, vamos a dar inicio a este capítulo. Pero no sin antes recordarles que si están disfrutando de estos resúmenes, déjenos un like, un comentario. Y si es la primera vez que están por acá, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Como siempre, un recordatorio para que utilicen la playlist. Y acá la mejor forma de seguir la secuencia de contenido, la misma está en la descripción. Les aparecen las etiquetas y les aparecen en pantalla al finalizar el video también. Y así nada más que decir, comencemos. Volumen 12 Interludio 1 La leona busca su presa Primer mes del año 1549, calendario continental, Randall, dominio de Carmine, hola, Sir B., gritó Mio. En la oficina de asuntos gubernamentales de Randall, Mio y el ministro de finanzas del reino de Friedonia, Colbert, estaban mirando montones de papeles. Aunque Souma y Roroa le llamaban Colbert, a quienes les resultaba más fácil decir su apellido. Su nombre de pila era en realidad Gatsby, y B. era un apodo que Mio había inventado basándose en eso. ¿Qué pasa, Madame Mio? Colbert respondió con un pequeño suspiro. Mio aplaudió con las manos juntas delante de su cara. Por favor, cásate conmigo. No quiero. ¿Una respuesta instantánea? No podrías pretender pensarlo un poco más. Si sigues preguntando repetidamente, me voy a hartar. Si viniera solo por afecto, Colbert no lo habría descartado tan insensiblemente. Pero lo hacía en gran parte para escapar del trabajo que tenían delante, así que era difícil culparle por no ser más delicado al respecto. Todo comenzó cuando Souma regresó del estado mercenario Sem. Ordenó una nueva. Investigación sobre George Carmine, que era visto como un traidor. El resultado de la investigación fue que surgió la posibilidad de que la revuelta de George había sido un plan para arrastrar a los nobles corruptos con él, y era muy probable que eso fuera lo que pasó. Sin importar sus razones, el hecho de su traición permaneció, y no podía ser declarado inocente. Pero si sus acciones surgían de un sentido puro de lealtad abnegada, había espacio para la indulgencia. El honor de George fue restaurado, y a su familia, con la que había cortado los lazos para protegerlos de la responsabilidad conjunta, se le permitió regresar al país. Y así, aunque no se le pudieron dar todas las antiguas tierras de Carmine, el sitio de su antiguo castillo Randel y las tierras que lo rodeaban pasaron a la hija de George, Mio. Sin embargo, ahora que Mio había heredado la casa Carmine, inmediatamente se tropezó con algo. No puedo manejar un dominio. Mientras se sentaba, tendida en su escritorio en la oficina de asuntos gubernamentales, la nueva. Lady se agarraba la cabeza. Esto era típico de aquellos que tenían una inclinación más marciana. Mio era un cerebro de músculos, y cuando se vio presionada por no haber aprendido las habilidades para manejar el dominio de George. Tomaré un marido que tenga talento para las tareas administrativas si es necesario. Trató de esquivar el tema. Mio era una guerrera bastante capaz, pero no tenía ninguna habilidad como administradora, así que incluso George había aceptado en silencio la inevitabilidad de la misma. Pero ahora, estaba pagando el precio por descuidar sus estudios. Cuando regresó a Randall, el antiguo subordinado de George, Glab Magna, junto con otros de la casa de Magna, la ayudaron a llevar a cabo sus tareas administrativas. Sin embargo, la casa de Magna también tenía su propio dominio, y no podía seguir ayudando a Mio para siempre. Así que una vez que el trabajo acumulado se solucionó, se retiraron. Además, aunque muchos miembros de la clase caballeresca encomendaron la gestión de su dominio a un magistrado, porque Souma había añadido la gestión de sus tierras a los criterios considerados en los ascensos y descensos de categoría, los caballeros habían empezado a competir por los administradores, lo que provocó una falta de talentos disponibles. Sintiéndose presionado por la situación, Mio había ido corriendo al castillo en busca de ayuda. Estamos cortos de personal y no hay nadie a quien contratar. Mio preguntó con tanta urgencia que parecía que podría arrodillarse y hacer una reverencia. ¿No puedes enviar a alguien? Le daría la bienvenida a un marido que fuera un buen administrador, para que se mantuviera fiel a lo que le había dicho a su padre ese día. Una vez que se llegó a eso, había un rostro que revoloteaba por la mente de Mio. Perteneció al ministro de finanzas Colbert, a quien conoció una vez en un puente en la frontera con el principado de Amidonia, y luego otra vez en Zem. La destreza administrativa del ministro de finanzas era impresionante, y a pesar de ser un burócrata había tenido las agallas de decir lo que pensaba a gente como su padre George y el, príncipe Gáez que incluso los guerreros temían. Su padre incluso había dicho que era un joven prometedor. Por lo que ella había oído, Colbert seguía siendo soltero, también. Cuando ella le habló en Zem, había aprendido más sobre su gentil disposición, y su sinceridad, también. Si alguien como él estaba dispuesto a casarse con ella, Mio se alegraría de ello, y la casa Carmine también estaría segura. Por eso, cuando hizo su petición al rey, también había insertado un poco de sus propios deseos egoístas. Si es posible, me gustaría casarme con alguien que sepa hacer matemáticas y que dirija la casa Carmine. Souma sabía que ella y Colbert eran viejos conocidos, así que pensó que él probablemente sabría a quién se refería. Y lo hizo. Souma y su gente no querían que la casa Carmine, que se habían tomado tantas molestias en restablecer, se derrumbara inmediatamente. Él y Akuya lo discutieron y decidieron enviar a Colbert para ayudarla. Y así, Colbert vino a Mio en Dandel. Ha pasado mucho tiempo, Madame Mio. Desde Zem, ¿verdad? ¡Ay! Sir Colbert, me alegro de que haya venido. Había lágrimas en sus ojos cuando tomó su mano. Su increíble emoción era un poco desagradable para Colbert. ¡Mi Dios! El montón de trabajo nunca se hace más pequeño. Yo, yo entiendo eso. Comencemos con ello inmediatamente. Así fue como Colbert, además de su papel como ministro de finanzas, que básicamente implicaba vigilar las políticas financieras de Roroa, y como una especie de gerente de las Laurel Ais, terminó como asistente de Mio, viajando de ida y vuelta entre la capital y Dandel. Como tenía la desgracia de ser un hombre que se tomaba en serio todo su trabajo, otro trabajo le había caído encima. Aunque, mirando a Souma, que hizo el trabajo de varias personas manipulando múltiples. Conciencias, Acuya, que asistió a Souma, y también negoció con el imperio, y Poncho, que fue. Durante un tiempo, tanto el ministro de Agricultura y Bosques como el magistrado de Benetinova, todos los demás en las altas esferas del poder del reino lo tenían más o menos igual, por lo que era difícil para el quejarse. A pesar de todo, Colbert ayudaba a Mio con sus deberes, pero, un día, mientras trabajaban, Colbert mencionó descuidadamente que era soltero. Mio ya lo sabía, por supuesto, pero ahora le había dado motivos para hablar de ello. En ese momento, los ojos de la leona brillaron. Oye, Sir Colbert, ¿qué pasa? Colbert respondió sin apartar la vista del papeleo. Oye, Quiero que te cases conmigo. De acuerdo. Mientras Colbert levantaba la vista, dudando de sus propios oídos, había una mirada de alegría en su rostro. O. ¿Aceptas? No. No, no, no. Ese, sí, no fue un sí afirmativo, fue un, no entiendo lo que acabas de decir, de acuerdo. No. Acabo de proponerte matrimonio, verdad. No, esa no es la cuestión. ¿Cómo puedes preguntarme eso tan a la ligera? Mio ladeó la cabeza y lo miró, perplejo. ¿Querías que sonara más pesado? ¿Cómo? Cásate conmigo, o voy a morir. Eso es muy pesado. Y no, no es lo que quise decir. Por cierto, eres el hijo mayor. Eh. No, soy el tercer hijo. Bien. Entonces no debería ser un problema para ti tomar el nombre de mi familia. Es un gran problema. Colbert presionó su mano contra su frente. Para empezar, solo nos hemos visto unas pocas veces cuando estuve en Amidonia, y luego otra vez mientras estábamos en Zen. Puedo contar el número de veces que nos hemos visto con mis dedos. ¿Por qué eso nos llevaría de repente a casarnos? En las casas nobles y caballerescas, no es tan raro que la novia y el novio no se conozcan hasta el día en que se casan, ¿verdad? Entonces es cuando las familias ya han arreglado las cosas. Dices eso, pero no soporto ese tipo de método de rodeo. Además, cuando tienes a tu presa en la mira, quieres derribarla en ese momento y allí, ¿verdad? Puedes pensar en hervirlas u hornearlas una vez que ya las has atrapado. ¿Qué forma de pensar tan agresiva? Es una analogía extraña, ¿también? Al darse cuenta de que no era el tipo de mujer que podía ser persuadida con la razón, la cabeza de Colbert comenzó a dolerle. Percibió que, como Roroa, una vez que Mio se decidiera, seguiría adelante con las cosas sin importar cómo la reprendieran. Si se involucraba con una mujer como esta, ella lo dejaría en la cuerda floja por el resto de su vida. ¿Cómo resultó así? Y así comenzaron las dificultades de Colbert. El tiempo pasó, y volvemos a la historia después de que la enésima propuesta de Mio acabara de ser rechazada por Colbert. El insensible despido hizo que sus labios se cerraran. ¿Qué me pasa? Soy una mujer devota, ¿sabes? Haré todo lo que no sea trabajo administrativo. Por favor, no quites de la lista la única cosa en la que quiero que trabajes. Colbert continuó mirando los documentos sin más respuesta, haciendo que Mio se hinchara las mejillas. Aquí estaba ella, confesando sus sentimientos, y este tipo no sentía nada. Esto era una afrenta para ella como mujer. Mio le puso la mano en la cara y adoptó una pose de modelo que le resultó incómoda, probablemente debido a que no le resultaba familiar. De dicen que soy una belleza, como mi madre, y creo que tengo una figura bastante buena. Me destaco en todos los lugares correctos, ¿sabes? Mis tres tallas son. No tienes que decir. Ja, Colbert suspiró y comenzó a frotarse los hombros. Yo era la rara excepción que esos totalitarios obsesionados por las reglas en la escuela de oficiales, permitieron para sincronizar los labios cuando cantábamos la canción de la escuela. ¿Serías popular si mantuvieras la boca cerrada? Esa corrección solo me pone triste. Pero estás halagando mi apariencia, ¿verdad? Yo tampoco vengo de un mal linaje, así que, ¿por qué no aceptas mi propuesta? Porque. Todavía. Estamos. Trabajando. Colbert enfatizó cada palabra de eso. Mio le dio una mirada en blanco. ¿Vas a aceptar mi propuesta cuando el trabajo esté hecho? No. Una vez que el trabajo esté hecho, no me necesitarás más, ¿verdad? ¿Cómo sí? Incluso una vez que este trabajo esté hecho, vendrá más trabajo. Estoy de vuelta en el ejército, pero hace tiempo que no he mostrado mi cara en el campo de entrenamiento. Mio suspiró profundamente, apoyando su cabeza en la palma de su mano y su codo en el escritorio. Estoy perdiendo mi ventaja. Realmente necesito un marido fiable, alguien a quien pueda dejar el dominio por completo. Una vez que este atraso se elimine, alguien que no sea yo debería ser capaz de manejarlo. Usted es el único para mí, Sir B. Mio opinó, poniéndose de pie con vigor. Colbert saltó un poco, intimidado por su pasión. Continuó, puedo decir que usted también es un burócrata con talento, Sir B. Pero si me pregunta cuánto talento, no podría decirlo. Es frustrante, pero en mi estado actual, no tengo aptitud para el trabajo burocrático, y me falta el marco de referencia para juzgarlo. Pero, como guerrero, puedo sentir que tienes agallas de una manera que los otros burócratas no tienen. Agallas, dices, preguntó. Sí. Mio asintió. Si crees que algo va mal, incluso si la persona con la que tratas es abrumadoramente más fuerte que tú, tienes el valor de hablar. Tienes agallas. Aunque no parezcas tan fuerte. Aunque, puedo sentir eso de su majestad, y del primer ministro, también. Concedido, tu personalidad es probable que te enfrente a los militaristas obstinados. Las palabras de Mio le recordaron a Colbert su experiencia de tratar de advertir a Gáez de invadir el reino sin considerar las necesidades de su pueblo y ser pateado por sus esfuerzos, por lo que no pudo decir nada en respuesta. Mio exhaló mientras se sentaba de nuevo. Ahora que mamá también se ha ido, quiero que alguien de confianza, como usted, Sir B., se quede conmigo. Ese es mi sincero deseo. ¿Tu madre? Eh. He oído que la esposa de Sir George regresó al reino junto contigo, pero... Ahora que lo pienso, no la he encontrado todavía, ¿verdad? En el tiempo transcurrido desde que llegó a Randall, Colbert no había visto ni una sola vez a la esposa del difunto George. Normalmente, ella debería haber sido la primera persona a la que saludó. Como lo trajeron inmediatamente para ayudar con la montaña de papeleo, se le había olvidado. ¿Dónde está ella ahora? ¿Castillo de Parnam? ¿Por qué? Eh. ¿El castillo? ¿Significa eso qué? Es una rehén, pensó Colbert. Aunque el honor de George había sido restaurado, el dominio Carmine se había reducido considerablemente en tamaño. Pensó que quizás Ouma mantenía a la madre de Mio como rehén para que no pudiera oponerse a él si estaba, resentida por ello. Esa podría haber sido la decisión correcta para un gobernante. Sin embargo, cuando vio la personalidad desprevenida de Mio, no pudo evitar sentir que estaba pensando demasiado las cosas. Estás malinterpretando, ¿verdad? Habiendo captado esto por su mirada, Mio dijo, no se parece en nada a lo que estás pensando. En realidad, fue mamá la que pidió ir al castillo. Su majestad solo concedió el deseo de madre. ¿Es eso cierto? Sí, si recuerdo bien, ella está cuidando a los hijos de los trabajadores del castillo en algo que ahora llama, guardería. Ella dijo en sus cartas que es muy divertido. Bueno, eso es bueno. Pero, ¿por qué? Probablemente porque es más fácil encontrarse en el castillo. Mio dijo torpemente. Culver echó la cabeza a un lado. ¿Más fácil de encontrarse? ¿Con quién? Oh, olvídalo. Solo estoy hablando conmigo misma. Mio sacudió la cabeza y luego dejó escapar un suspiro. Obviamente, le pedí a mamá que me ayudara con el trabajo burocrático, pero, ya sabes. Ella suspiró de nuevo mientras pensaba en ello. Cuando preguntó, su madre dijo, Este es tu momento ahora, haz algo al respecto por tu cuenta. El dominio es más pequeño y más fácil de manejar ahora, así que manejalo como quieras. Lucha, fracasa, y cada vez que lo hagas, crece como persona y como gobernante. Es el trabajo de una madre ser a la vez cruel y amable, ¿eh? Mio sonrió irónicamente. Realmente lo es. Nunca me di cuenta cuando papá estaba cerca, pero mamá no era menos terca que él. ¿Eran una pareja que se parecía al otro? Ya que has heredado su sangre, creo que también debes. Tener aptitud para ser una lady, Madame Mio, dijo él, animándola. Mio se inclinó. ¿Estás listo para casarte con mi familia ahora? ¿Volvemos a eso? Mio sonrió mientras veía a Colbert entrar en pánico. Lo recomendaría. Si me tratas bien, puedes tener todas las concubinas que quieras, y no me enfadaré. No necesito eso. Mirando a Sir Poncho, parece que hay muchos problemas. Eso fue lo que Colbert pensó sinceramente después de ver cuánto peso perdió Poncho por un tiempo después de casarse con sus dos hermosas esposas. El peso de Poncho estaba en rebote ahora que las dos estaban embarazadas, pero eso era una demostración aún mayor de por qué había terminado tan delgado para empezar. Mio ladeó su cabeza y le dio una mirada en blanco. ¿Tú también cuidas de los Lorelais, verdad? No estás cerca de ninguna de ellos. De ninguna manera pondría una mano sobre ninguna de las Lorelais. No quiero hacerme enemigo de todo el país. Me pregunto si su majestad acaba de estornudar. Oh, no. Obviamente, no estoy criticando a su majestad. Madame Jun estuvo con él desde antes de que el concepto de lo que una Loreley incluso tomara forma. Ah, ja, ja, ya lo sé. Mio se rió de él, mientras Colbert se ponía rojo de vergüenza. Es divertido burlarse de él, pensó Mio. Pero tal vez uno de esas Lorelais está genuinamente loca por usted, Sir B. Es usted un... Hombre amable, mayor y también confiable. No están acostumbrados a tener hombres alrededor, así que espero que les llames la atención, ¿sabes? Eso no puede estar bien. Quiero decir, estas son Lorelais, ¿sabes? Podrías tomar a una de ellas después de que se retiren, ¿no? No puedo imaginar que alguien quiera eso. No me importa. Así que relájate y cásate con mi familia. Ah, basta ya. Por favor, haz tu trabajo. Colbert gritó avergonzado. Parecía que sus animados momentos de trabajo conjunto continuarían por un tiempo. Bueno, amigos, hasta aquí llega este capítulo, en verdad, bastante interesante a los acontecimientos que han tenido lugar en él. ¿Ustedes qué piensen sobre ello? Haganme saber sus opiniones a través de la caja de comentarios. En lo personal, me ha gustado mucho el desarrollo de esta perspectiva, de esta pequeña leona cazando a su presa. Así que esto se va a colocar cada vez mejor. Quiero recordarles que para seguir la secuencia de contenido pueden utilizar la playlist, el enlace está en la descripción, pero igual les va a aparecer en breve en pantalla. Pero vamos con otro internudio más, así que no dejen de estar al pendiente del contenido. Y así nada más que decir, nos vemos en el siguiente resumen. Hasta luego, amigos.